Un informe elaborado por la ONU a dos años del estallido social destaca, entre otras cosas, el uso excesivo de la prisión preventiva a imputados por presuntos delitos en el contexto de manifestaciones. Vamos a revisar algunos de los principales puntos que abarcó el estudio con el representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Yarab. Gracias por conversar con nosotros, Jan. Muy amable. Buenos días. Buenos días. Jan, gracias por este contacto con CNN Chile. Vale. Partamos dando un poco de contexto, Jan, sobre este informe. ¿A qué apunta este informe elaborado por la ONU? ¿Y cuáles son las principales conclusiones del trabajo que desarrollaron? Es un informe de seguimiento, un gran informe que se publicó en diciembre de 2019. Este de diciembre de 2019 era más descriptivo. Se publicó la descripción de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el estallido social, pero tuvo como una parte importante 21 recomendaciones. Y en este informe, dos años después, estamos evaluando cómo van las recomendaciones y los avances, los pendientes, los retrocesos. ¿Y en qué se ha avanzado más o menos? Hay algunos pendientes, quizás puntos pendientes, en cuanto a qué? En derechos humanos, por ejemplo, de llevar un debido proceso a aquellas personas detenidas, o bien que en dos años se hayan quedado temas al debe en nuestro país en cuanto a evitar la violación de los derechos humanos en contexto de manifestaciones, Jan? Hay varias dimensiones. La primera es el derecho a la reunión pacífica. Sigue siendo regulado por un decreto supremo de la época de la dictadura, que es demasiado restrictivo. Está en un proceso prelegislativo la preparación de una ley que debería reemplazar este decreto supremo y es urgente, pero aún no se adoptó, ni siquiera se presentó a este nuevo proyecto. Y esto tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias es que carabineros intervienen para dispersar las manifestaciones que se categorizan como no autorizadas. Y esto aumenta la probabilidad de conflictos. Otra dimensión muy importante es el uso de la fuerza. En esto sí estamos registrando en el informe varios avances. Ya no se utilizan de esta manera indiscriminada las escopetas antidisturbios. Parece que también bajó el uso abusivo de gases lacrimógenos o más bien de proyectiles lacrimógenos directamente en contra de las personas, que ocurrió en la segunda fase. Y esto describe nuestro informe, pero sigue uso de carros lanzaaguas de manera indebida y una represión de las personas que están manifestándose de manera pacífica o de personas observadoras, brigadistas de salud y periodistas independientes. En este contexto quiero mencionar que ayer tuvimos una detención de una persona observadora de derechos humanos, lo que nos preocupa. Sí. Jan, esos cambios o los que no se hayan hecho, ¿son decisiones políticas? Algunos evidentemente toman su tiempo. Es entendible, por ejemplo, de que los procesos en contra de personas perpetuadoras de violaciones a derechos humanos o más bien la investigación de los mismos, que esto toma tiempo. Y que la Fiscalía Nacional no estaba preparada a esta masividad de casos que además difieren mucho de lo que normalmente hace una Fiscalía que recibe el material probatorio de la policía, mientras en este caso la policía es el potencial perpetrador. Pero desde la perspectiva de las víctimas, dos años evidentemente es una eternidad. Cuando se habla de los avances que ha tenido nuestro país, y ahí ya mencionaba algunos, ¿qué es lo que falta en métodos para controlar las manifestaciones? ¿Es en eso donde falta todavía ese avance sugerido por la ONU? Los avances incluyen mejoras de los protocolos de actuación y los pendientes. Por ejemplo, ya mencioné el decreto supremo sobre la libertad de reunión pacífica. Pero también se necesita una reforma más profunda de carabineros de Chile. Evidentemente esto es algo a mediano y largo plazo. Tiene a ver con el cambio de la cultura de la institución, de su rendición de cuentas hacia las autoridades civiles. Pero sí es algo que tiene que seguir desarrollándose en los meses y años a venir. En la práctica, Jan, el escenario entonces pareciera que no ha cambiado demasiado, ¿no? Ha habido avances, usted los detalla, pero este tema ha estado presente desde el inicio de las manifestaciones, desde hace dos años, y pareciera que todavía no ha habido un cambio sustantivo, sobre todo desde el punto de vista político, con un acuerdo más amplio. ¿Cuál sería el camino para avanzar en ese sentido, Jan? En el término de carabineros. Bien, se necesita evidentemente una voluntad política para cuestionar un poco toda la historia, cómo se construyó este cuerpo de carabineros, qué rol tiene y cómo percibe la tarea de orden público. Orden público no es una situación donde no hay protestas. Tampoco se puede interpretar como una forma de garantizar que tan solo hay protestas que convienen al gobierno, como por ejemplo el paro y los bloqueos de camioneros, pero que sí se dispersan las protestas que no convienen a las autoridades. Esto no es una correcta forma de actuar de una policía en un Estado democrático de derecho. Pienso que estamos avanzando de cierta manera, pero los avances han sido lentos en esta dimensión y en las demás dimensiones mencionadas en el informe. El informe intenta de ser verdaderamente muy justo, evaluar todos los avances, reconocerles, pero también identificar los pendientes. Hay, por una parte, y en el contenido del informe, Jan, para lo que se refería con los protocolos de detención, por una parte, pero por otra, cómo se ayuda integralmente a las víctimas que se sienten en el desamparo, según reporta también este informe. Ese es un punto en que se puede ir trabajando y pensando más a futuro, ¿no? Y lo digo porque quizás ya las detenciones están hechas o mal hechas o los protocolos no se siguieron, en fin, y se ha tratado de mejorar en eso. ¿Qué pasa con el apoyo integral y cómo se trabaja en eso para las víctimas? En el informe valoramos que se han introducido tres programas para varias categorías de víctimas y el programa en particular importante es el de víctimas de trauma ocular, sabiendo que Chile tuvo en el estadio social un número verdaderamente espantoso de víctimas de trauma ocular, más que 400 personas con trauma ocular. Por otro lado, esto no es el universo total de los casos de las personas heridas, no es el universo total de las víctimas y también este programa, las propias víctimas están criticando varias debilidades de este programa. Entonces, hay espacio para mejorar, hay algún camino para recurrir, para que sea verdaderamente una reparación integral. Y esto significa no solo abordar, por ejemplo, el trauma ocular como tal, sino también los otros problemas que tienen estas personas, para las cuales cambió la vida en el momento del trauma. Muchas de ellas no pueden seguir con su profesión anterior, tienen problemas de salud mental y todo esto necesita una atención verdaderamente integral. Jan, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN. El informe, por supuesto, está disponible también para quienes quieran revisarlo en detalle. Gracias por el contacto. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.